hola mi gente hermosa como se encuentran espero que bien que estén en su casa hoy es domingo domingo de seguir aquí en la casita pero he decidido ponerme linda para mí para mi esposo y para ustedes porque como que muchos días ya verdad sin maquillaje sin darle cariñito al pelo sin darse cariñito a uno mismo así que nada aquí estamos para compartirles una recetita bien fácil bien sencilla bien rápida y bien deliciosa hoy estaremos haciendo limbers de mantequilla de maní que son altos en proteínas así que vamos a ver los ingredientes y vamos a preparar esta rica receta para ti para mí para tus niños y para pasarla bien en casa y tener un antojito por ahí en la nevera ok comenzamos con 16 onzas de leche de almendra on sweetener esta no tiene azúcar así que es mucho más saludable ya yo la tengo aquí medida vamos a proceder en una taza de medir las 16 onzas las voy a vertir aquí en los posteraices vamos a ponerla por aquí para que ustedes vean vamos a ir echando las las 16 onzas de leche de almendra on sweetener por aquí está el próximo ingrediente es una latita de media crema o si no tienes media crema puede ser half and half yo tengo esta y le echamos la latita completa vamos a abrirla yo no los he probado yo he probado los de coco que yo hice también pero estos no los he probado así que vamos a probar los juntos pero después cuando esto ya esté ready yo les daré mi opinión de cómo sabe vamos a vertirla ahí brincó un poquito pero no me ensucié estamos bien estamos bien vamos a sacar el exceso que queda en la lata por aquí ya vertimos la latita de media crema table cream ok ok y el producto principal de esta receta que lo es la mantequilla de maní miren muchos tipos de mantequilla de maní usted pues verdad esta es la que mi esposito consume yo no soy muy de mantequilla de maní pero los quiero intentar para que mi esposo los pruebe yo también los voy a probar si a mi no me gustasen pues se los come poquito a poco así que vamos a enjuagar un poquito esto por aquí estoy y se le van a echar como dije dos cucharaditas de mantequilla de maní vamos a echarle una y dos ok vamos a sacarle aquí el exceso ahí después de esto vamos a echarle un poquito de vainilla puede echarle vainilla negra vainilla blanca la que usted tenga voy a echarle media cucharadita esta es la medida de una pero a ojos que sabe media cucharadita a mi algo que me gusta siempre para que resalten los sabores es echarle un poquito de sal una pizca de sal en este caso estoy usando pink himalaya south vamos a echarle un poquito no se asuste porque esto sale bien poquito estoy ahí pendiente a ver lo que pasa es que sale bien poquitita pero no se asuste voy a echarle esta un poquito más ahí vamos a echarle canela vamos a echarle como media cucharadita un poquito menos de media para que no le quite el sabor de la mantequilla de maní ok para que resalte el sabor entonces de la mantequilla de maní y vamos a echarle una cucharadita del endulzador permitido que usted tenga sea monk fruit sea stevia sea esplenda yo tengo aquí esplenda natural stevia ok vamos a vertirlo una cucharadita ok y procedemos a tapar nuestro esterizer y vamos a ponerlo en una velocidad suave para que eso no salga como los locos así que perdonen el ruido o para que no haga ruido ya mismo regresemos con esto batidito ya ok 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 ya aquí estamos ya batí no quise que este de verdad que interfiriera tanto el ruido lo probé y entonces le añadí media cucharadita más del azúcar de verdad que usted utilice y tenía por ahí maní de esos maní de coctel y me eche un puñito un puñito de maní para que el limber también tenga un poquito de textura así que eso es opcional eso fue que lo vi aquí y yo dije pues vamos a echarle un chispito de de maní para que el limber tenga su propia textura y sea más delicioso pero de sabor se siente el saborcito a mantequilla de maní pero un saborcito rico junto con el dulce así que repetimos los ingredientes son 16 onzas de leche de almendra 2 cucharadas de mantequilla de maní una cucharadita y media de azúcar media cucharadita de canela una pizquita de sal y media cucharadita de vainilla esos son los ingredientes para el limber de mantequilla de maní espero que lo hagan y si lo hacen me taggean y acuérdate dale share a mi canal de YouTube Caseling New Life que pronto vengo con maquillaje para ti que estás loca por ver como es que yo me maquillo y también bien importante que quiero que vean cuáles son los productos que utilizo para mi rutina de limpieza y mi cuidado de la piel quédate en casa aquí estamos ready para servir lo que será el limber de mantequilla de maní yo lo sirvo en vasitos de 3 onzas usted lo puede servir en los vasitos que usted quiera a la medida que usted desee yo pues los hago así para mantener un control ok en lo que como está bien vamos a ver para cuantas porciones nos da es una receta súper fácil súper sencilla y para aquellos que están en una dieta keto o low carb es formidable porque la leche que estamos utilizando la de albitra tiene muy poquito carbohidrato la media crema no tiene nada y lo demás tampoco así que es un gustito que usted puede disfrutar vamos a ver vamos a ver yo saque 11 vasitos dejándome llevar por la experiencia de los libros de coco que son más adelante que lo voy a compartir en mi canal ahí estamos ok nos dio para 10 queda una gotita aquí vamos a ir repartiéndola en los que tienen menos cantidad ya estamos esta receta dio para 10 vasitos de 3 onzas así que usted puede duplicar y triplicar según su gusto lo que usted quiera hacer y cuanto se quiera disfrutar así que nos veremos hasta la próxima quédate en casa